Yeah, a ver esa gente, a ver esa paleta, venga México Yeah, 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 na, 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 na Junto a ti, yo quiero estar contigo Quiero ser un poco más que amigo Despertar contigo en la mañana Tú en mí, el mar en la ventana Eres tú, como la noche bella En tu piel, habito en las estrellas Navegar, oh, 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 tu boca cada tarde De pensar nada más, el cuerpo ya me arde Quiero encontrarme contigo en el camino que lleva a la tarde del amor Ya sé lo que soy, ya sé dónde voy Quiero ser marcar la noche contigo mirando la luna brillar Y quiero cantar y al ritmo de las olas bailar Junto a ti, yo soy lo mejor que uno puede ser Junto a ti, yo estoy, no me puedo perder Escuché tu voz, ahora sé dónde quiero estar Al caer el sol, volveré a ese lugar Eres tú, bebé, mi barca en el luz Junto a ti, qué bueno es ser humano Déjame vivir en tu cariño Para ser de nuevo como un niño Quiero encontrarme contigo el camino que lleva a la tarde del amor Ya sé lo que soy, ya sé dónde voy Quiero cenar cada noche contigo mirando la luna brillar Y quiero cantar y al ritmo de las olas bailar Junto a ti, yo soy lo mejor que uno puede ser Junto a ti, yo estoy, no me puedo perder Escuché tu voz, ahora sé dónde quiero estar Al caer el sol, volveré a ese lugar En mi caminar no existen barreras Desde que tú estás aquí Que se lleven hasta el aire y la primavera Pero jamás a ti, porque me puedo morir Lo que me das es mucho más que vivir Porque me puedo extinguir Eternamente solo quiero existir Junto a ti, junto a ti yo soy Ni la bebida, ni el deporte, ni las cartas Puedes ganarte hasta esa cosa que me da tu amor Ya en el oxígeno a mi vida le hace falta Y con tu fuego mucho menos le hace falta el sol Si la belleza se cruzara en tu camino Escaparía asustada por tu resplandor Ya tú eres parte de mi ser y mi destino Darse el agua y el sustento de mi corazón Y junto a ti la maldad es inofensiva Me conviertes en un niño con el alma viva Junto a ti puedo hacerlo todo en esta vida Eres consuelo, eres paz, eres más que amiga Ven a mi padre Ven a mi cúmita ¡Gracias a México! ¡Gracias! Señores, estamos acá en vivo Gracias a Obviamente a Sin Bandera Son exactamente ahorita las 11 con 30 minutos En la Ciudad de México, el Estadio Azteca En un momento más, la final Ya, la final Ahí está ¡Leonel! ¿Qué pasó, Adal? ¿Cómo estás? ¡Vamos acá en la Azteca! ¿Qué hubo? ¿A quién le van? Todo bien, hermano Muchas gracias ¿Cómo van allá? Muy bien ¿Pero tú a quién le vas? ¿Le vas a la vejita de Jordi? Yo creo que sí Yo creo que tiene posibilidades de reivindicarse Vamos a poner una lana, ¿no? Bueno, está bien ¿Cómo cuánto le ponen? Híjole, tú dime 20 varos 20 varos, ¿no? No, no te creas Oye, quédese ahí Porque todavía hay más música Sin Bandera Gracias por estar ahí en el foro Gracias, Adal Nos vemos en la Azteca En un momento más La gran final es para este corte Mi querido Belven Brillo ¡Este es el trofeo! Así es, mi querido Adal